Ayer estábamos en reunión de producción después del programa y empezamos a hablar, entre otras cosas, bueno, salió el tema, o recordamos el tema de las zapatillas valenciadas que te mostraba Malena ayer, y lo que empezamos a hablar, claro, en Argentina, nosotros perdimos noción de todos los precios. Entonces, si pedís un presupuesto para, no sé, para arreglar un baño, si pedís un presupuesto para pintar, claro, hay valores, y como pedís más de un presupuesto, te pasan valores que no llegás a tomar, digo, no se te ocurrirá jamás en la vida que te podían pasar eso y las diferencias entre uno y otro es muchísima. Entonces, empezamos a recordar así algunas cosas raras de lo que valen, porque vos hoy vas, qué sé yo, vas a un supermercado y decís, bueno, un paquete de galletitas, ¿cuánto vale? 200 mangos un paquete de galletitas, es mucha plata. Mirá este tweet de Sarah Stewart, no pierdan las llaves del auto, la llave te está saliendo 18.450 pesos y tenés que sumarle el tallado y la programación 7.800 pesos, claro, porque las llaves son codificadas, entonces la tenés que terminar comprando, generalmente es en las concesionarias, con número de serie del auto, de chasis, te corresponde una llave y tenés que codificarla después. En total, mirá lo que pagaste, una llave de un auto. Es una locura todo, tío. En serio, no hay, no les sorprenden los precios de cosas, decís, no puede valer esto semejante. Una llave. Y después, pará, porque acá aclara, después sigue, mirá que no es un Audi Q9, puso, como diciendo, no es una mega nave, estás hablando, creo que es un Honda Fit, un Honda Fit, no sé si 2020 o 2018. O sea, mirá lo que vale, 18.450 pesos más 7.000, te gastaste una fortuna. Bueno, yo contaba lo de la batería la vez pasada también, 25.000 pesos, cifras que son realmente, que son insólitas. Y yo no sé si les pasa a ustedes, y si nos cuentan, nos escriben y vamos a ir leyendo, ¿qué precios te empiezan a sorprender de cosas? Decís, no puede valer esto.